Oaxaca 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 Lucha con el corazón Vamos a votar por el triple A El 5 de junio vamos a ganar Oaxaca Está de fiesta La gente está contenta Nos gusta luchar con el corazón Oaxaca Oaxaca Está de fiesta La gente está contenta Nos gusta luchar con el corazón Por un Oaxaca, un Oaxaca chingón Un, dos, tres, Oaxaca Un, dos, tres, chingón Un, dos, tres, luchamos Por un Oaxaca, un Oaxaca chingón Oaxaca, pesa de fiesta La gente está contenta Nos gusta luchar con el corazón Por un Oaxaca, un Oaxaca chingón Al triple, fiesta de fiesta, al triple, gente está contenta Al triple, por Oaxaca, por un Oaxaca, un Oaxaca chingón